Bueno, pues buenos días a todos. Ya damos comienzo, hemos esperado cinco minutitos. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nosotros encantados de encontrarnos aquí de nuevo. Mi nombre es Miriam de Abajo, responsable del departamento de marketing de Omega y es un placer para mí estar aquí con vosotros presentando esta sesión en colaboración con el fantástico equipo de Fortinet. Antes de entrar en materia y no menos importante, recordaros que este webinar tiene premio, ya os lo dijimos y anunciamos en el emailing. Al finalizar la presentación, nuestros dos ponentes lanzaremos un pequeño cuestionario de cuatro preguntas sobre los temas tratados durante esta sesión. Tendréis la oportunidad de ganar ni más ni menos que un vale de Amazon por 200 euros. Ahora sí, creo que ya no os podéis resistir a quedaros hasta el final. Hoy, como sabéis, el tema central de la sesión gira en torno a los ciberataques y cómo podemos hacerle frente mediante sistemas de evaluación continua de la ciberseguridad. En concreto, hablaremos sobre FortiRecord, que nos permite la monitorización y el análisis de los activos digitales de la empresa desde una perspectiva del atacante, de forma que podemos anticiparnos a posibles amenazas y ataques. Para abordar todas estas cuestiones, nos acompañarán Aitor de la Pinta, Presence Engineer en Omega Períferas, y José Rodríguez, Systems Engineer de Fortinet. Están aquí, ya han puesto sus cámaras. Y nada, simplemente antes de dar comienzo la presentación, recordaros que este webinar tendrá una duración de aproximadamente 50 minutos, 50-55, y que podéis lanzar todas las preguntas que queráis a través del panel de Zoom. Las atenderemos al finalizar las ponencias. También podéis hacerlas de manera anónima, si preferís. El chat únicamente lo utilizaremos para cuestiones técnicas de audio o de imagen, pero todo lo que sea ajeno al contenido de la sesión. Y nada, recordaros que los micros están silenciados, porque no queremos crear interferencias en nuestros ponentes, pero podéis alzar la mano si deseáis que os activemos el micro. Y ahora sí, ya sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro compañero Aitor. Espero que paséis un rato muy agradable con nosotros. Aitor, todo tuyo. Gracias, Miriam. Unos días a todos. Y bueno, primero gracias por asistir y estar aquí para escucharnos. Bueno, yo soy Aitor de la Pinta, ¿vale? Como ha comentado Miriam, soy preventa de seguridad en Omega. Y en el webinar de hoy, pues, queríamos salirnos un poquito de los productos más mainstream, ¿no? Más conocidos. Y presentaros una herramienta concreta de Forti, ¿vale? Pero es un tipo de herramientas que hay en el mundo de la ciudad de seguridad que muchas veces no las tenemos en cuenta, ¿vale? Y que se van a dedicar a proteger una parte de la empresa de la que generalmente no tenemos visión. Entonces, vamos a empezar hablando del pentesting, ¿vale? Un pentesting, seguro que muchos de aquí ya sabéis lo que es, pero bueno, por resumir, ¿vale? El pentesting es la simulación de un ataque a una empresa por un auditor con el objetivo final de daros un informe y enseñaros, oye, pues, qué agujeros de seguridad o qué vías de entrada se han encontrado para que las podáis tapar antes de que un atacante haga uso de ellas. Vale, entonces, las fases de un pentesting. ¿Cuáles son las fases de un pentesting? Que son muy parecidas con las fases que se llevan a cabo a la hora de realizar un ataque a una organización. La primera fase es el reconocimiento, ¿vale? En esta fase es cuando el atacante o el auditor recopila toda la información que puede coger desde fuera de vuestra empresa, ¿vale? De manera pública, toda la información que puede coger de manera pública lo hace en esta fase. Y siempre de manera pasiva, ¿vale? Nunca haciendo un ataque o nunca haciendo una intrusión. Todo lo que pueda coger sin tener que implicarse para nada en la organización. Pues todo lo que tiene que tener condominios, correos, bases de datos, si hay alguna credencial que está filtrada, puertos que se ven abiertos de fuera de vuestra empresa, pues toda esa información la recoge y luego ya se va a la segunda fase, que es la fase del escaneo de vulnerabilidades, ¿vale? Con toda esa información que se ha recogido, se empieza a ver a ver por dónde se puede atacar a la empresa, cuál es el punto débil y se elige la vulnerabilidad concreta que se va a explotar. Ya es la tercera fase, ¿vale? La tercera fase es la de acceso o explotación, que es donde se explota esa vulnerabilidad y se consigue realizar la intrusión en la empresa. Y ya como cuarta fase, ¿vale? Y última fase, lo que sería el ataque en sí, sería mantener el acceso, ¿vale? Poner al límite los sistemas de la empresa y conseguir mantener ese acceso sin que nadie se entere de ello. Y ya como fase final del pentesting, pues sería hacer ese informe, presentarse a la directiva y decir, oye, pues mira, hemos conseguido hacer todo esto y hemos podido entrar por esta vía, por esta vía y por esta otra. Entonces, si tenemos en cuenta estas cinco fases, ¿vale? Podréis ver que sin la primera fase de reconocimiento no se puede hacer todo lo demás, ¿vale? Sin saber todo lo que tenemos abierto o todas las vulnerabilidades que se pueden ver desde fuera, desde nuestra empresa, no se puede realizar ese ataque. Entonces, generalmente, si vosotros en vuestra organización tenéis contratado un pentesting recurrente, ¿vale? Que generalmente se suele hacer una vez al año o una vez cada seis meses. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿vale? Teniendo esto en cuenta que os he contado, no sería lógico hacer esa fase de reconocimiento o tener ese reconocimiento realizado de manera continua. Saber en todo momento, oye, tengo este puerto abierto, oye, tengo este dominio aquí que me han creado un spoofing para realizar un ataque. Toda esa información, pues, sería bastante útil. Yo creo que todos podéis concordar conmigo que sería bastante útil tenerlo de manera continua. Y todo esto tiene mucho que ver con la superficie de ataque, ¿vale? Al final, el reconocimiento es, la fase de reconocimiento es un reconocimiento de la superficie de ataque. ¿Y qué entra en juego en la superficie de ataque? Pues, lo que comentaba, ¿vale? Todos los activos de la empresa o toda la información de la empresa que se puede ver desde fuera. Concretamente, pues, servicios web, dominios, servicios de IoT que tengan servicios publicados hacia Internet, correos electrónicos, redes sociales, temas de marca, ¿vale? Muy importante. Credenciales de empleados que pueden estar filtradas, vulnerabilidades de software que se pueden atacar desde fuera. Y, muy importante, puertos que tengamos abiertos también hacia afuera. ¿Vale? Al final, muchas veces ponemos mucho empeño en proteger nuestra empresa de manera interna, ¿vale? Nuestra red. Tenemos nuestra red de manera interna. Tenemos visión sobre toda la parte de nuestra red. Tenemos controlados todos los puntos de nuestra red. Lo tenemos segmentado. Pero, muchas veces, nos olvidamos desde fuera. ¿Vale? Generalmente, si nos preguntamos, oye, ¿tenemos algún método que nos monitorice qué puertos me estoy dejando abiertos hacia afuera por alguna configuración que he hecho en el firewall? Pues, generalmente, la respuesta es no. Oye, ¿tengo algún sistema que monitorice que se han filtrado credenciales de empleados míos? Pues, generalmente, no tenemos esa información. O temas de marca, ¿vale? Muy importante para la reputación de vuestra empresa. Oye, ¿tenemos información de que se están creando dominios suplantados, ¿vale? Muy parecidos para hacer ataques de phishing o que se está utilizando nuestra marca en ataques de phishing y poniendo en mal lugar la reputación de la empresa? Pues, generalmente, esa información de por sí no la tenemos, ¿vale? Y no la tenemos monitorizada, a no ser contratamos a alguien cada un año, cada seis meses y le digamos, oye, hazte un pentesting y dime todo lo que hay por ahí y todo el riesgo que tengo yo de puertas hacia afuera. Entonces, si queremos monitorizar todo eso, ¿vale? Hay un tipo de herramientas para monitorizar todo eso que se llaman Digital Risk Protection, ¿vale? Digital Risk Protection es, en resumen, es lo que os he comentado, ¿vale? Poner en práctica la protección de los recursos internos, ¿vale? Pues, protegerlos de las amenazas externas mediante la monitorización de la superficie de ataque, ¿no? O mediante la monitorización de todos los activos que se ven de manera pública, ¿vale? De puertas hacia afuera. Y estas son herramientas de Digital Risk Protection, TRP, ¿vale? Que no tienen nada que ver con Disaster Recovery y IPLA. ¿Vale? Entonces, estas herramientas, a muy alto nivel, suelen tener tres funcionalidades principales, ¿vale? La funcionalidad principal, el mapping, ¿vale? Hacer un mapeo de toda nuestra superficie de ataque y todo lo que tenemos de puertas hacia afuera, ¿vale? Nos hace un mapeo, pues, de todos los dominios, de todos los correos electrónicos, de si hay credenciales nuestras filtradas en alguna base de datos, de todos los puertos, ¿vale? Que hay abiertos, de vulnerabilidades que se ven desde fuera. Esta monitorización y este mapeo se hace de manera continua. Luego se hace una monitorización de la amenaza, ¿vale? De, oye, se acaba de detectar que se ha creado un dominio nuevo que es muy parecido al tuyo y es muy probable que se esté utilizando para hacer un ataque de phishing, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esa monitorización, ese aviso del riesgo, ¿vale? Y las posibles amenazas también nos las da este tipo de herramientas. Y, por último, la mitigación del riesgo, ¿vale? Con toda esa información y con toda esa ponderación del riesgo vamos a ser capaces de prevenir un posible ataque. O, por ejemplo, en algunas de estas herramientas, en las que hoy os vamos a presentar, por ejemplo, se puede hacer, pues, oye, se ha detectado lo que os comentaba el dominio, ¿vale? Se acaba de crear un dominio muy parecido al vuestro con un puntito abajo o un puntito arriba, ¿vale? Lo típico para engañar a los usuarios. Y tienes la capacidad de hacer un takedown, ¿vale? De tirarlo. De, oye, este dominio está claro que es una suplantación del mío, quiero tirarlo, ¿vale? Y eso también lo vamos a poder hacer con este tipo de herramientas. ¿Vale? Y como os comentaba al principio, ¿vale? Hoy queríamos, junto a Fortinet, presentar su herramienta de Digital Risk Protection, ¿vale? Que es el FortiRecon. Y, nada, ahora le doy ya paso a José para que os lo explique mucho más en detalle. Muchas gracias. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Nada, entre todo, bueno, gracias también para dar la oportunidad también de Fortinet de explicaros esta solución de FortiRecon, ¿vale? Soy José Rodríguez, parte de System Engineering y de la parte de Canal, ¿vale? Y vamos a explicar un poco también en qué consiste esta solución de FortiRecon. Aquí, como podéis ver, pues Fortinet tiene más de 50 soluciones, todas ellas encajadas en el ámbito de la seguridad, en lo que la primera parte, la parte más conocida, ¿no? La parte de FortiGate, con esa capacidad también de controlar la parte de los hiches y los APs, con el afán justamente de dar seguridad a los puntos de red. Lo mismo en la parte de Cloud, la parte ZTA, que es lo que ya conocéis, la solución de justamente la parte de control de quién se conecta, cuándo se conecta, desde dónde se conecta, ¿no? Esa protección también de servicios a nivel de claves, de contraseñas, para poder acceder a ellas de una forma controlada. Y hoy, pues básicamente nos vamos a centrar justamente en servicios que, bueno, que suelen utilizar también los centros de tipo SOC, ¿no? Pues los típicos corredadores a nivel de... Hay un ecosistema de Fortinet, sería el Ananizer, el SIEM. Bueno, hoy nos vamos a focalizar justamente en lo que es la solución de FortiRecon. ¿Vale? Entonces, para entender un poco también en qué contexto necesitaríamos tener esta solución y realmente qué nos va a aportar y también los beneficios que nos va a dar si tenemos una solución como esta, me gustaría primero comentar lo que ya ha comentado Aitor, ¿no? Las diferentes fases en las cuales un ciberdelincuente realiza un ataque, ¿no? Para finalmente llegar a sus objetivos, ¿no? Es decir, ese encriptamiento de los datos, ese robo de datos, ese robo de credenciales, etcétera, ¿no? Como ya ha comentado Aitor, pues hay una primera fase de reconocimiento donde justamente los ciberdelincuentes realizan ese... Escogen justamente a la víctima o le han sido escogidos para poder atacarlos y hacen ese reconocimiento. Miran cuáles son sus puntos débiles y, cómo no, pues desde la parte pública, pues lo que van a poder hacer es escanear todo lo que esa empresa esté exponiendo de cara al público. Una vez hacen ese reconocimiento, ¿vale? Pues posiblemente puedan encontrar ciertas vulnerabilidades. Cuando tienen ya esa lista de vulnerabilidades detectadas, lo que hacen es que se arman, se arman para poder hacer esos ataques. Y luego, pues, bueno, hacen el delivery, se explotan, se instalan lo que sea, los comorancóndoros, los programas, los insertan ya dentro de lo que es la organización y ya encuentran sus objetivos. Aquí, básicamente, la zona roja, básicamente es las fases o el camino en el cual el ciberdelincuente trabaja con ese reconocimiento, ese armado, pues lo que acabo de comentar, ¿no? Y luego, la parte azul, pues, bueno, pues es el camino que tienen que seguir las víctimas que han sido atacadas, pues, juntamente para palear, pues, ese ataque. Si nos han llegado hasta el final y nos han encriptado todos los datos, pues, bueno, pues tenemos que tener unos métodos de recuperación a nivel de bases de datos, empezar a limpiar las máquinas, restaurar, pues, todo lo que nos hayan destrozado, ¿no? La parte de este ataque. Lo cual es importante, y luego me hago un autosploit, aquí, básicamente, lo más importante es que en las primeras fases intentar detectar que estamos en las primeras fases. Y por eso, básicamente, no me va muy bien el avanzar, pero bueno, por eso, básicamente, en ese mismo ciberclinchain que ponemos aquí, ¿vale?, que especifica justamente las diferentes fases que acabamos de comentar, pues nosotros en la parte de Fortinet, en vez de poner esos 50 productos, o más de 50 productos que tenemos, ponemos cada uno de ellos y los ubicamos en las fases en las cuales podemos detectar y parar justamente esos ataques. Hoy vamos a hablar de la parte de Forte Record, donde se sitúa justamente en estas dos primeras fases, en la parte de reconocimiento y en la parte de armado. Es muy, muy interesante, justamente, como os he comentado, parar el ataque en estas dos primeras fases. También decir, es complicado y se hace complicado justamente detectarlo, porque ahora mismo en la parte de reconocimiento y armado no han entrado, esos ciberdelicuentes no han entrado a la compañía, con lo cual han podido dejar pocos rastros a la hora de detectarlo dentro de la misma compañía, con lo cual, bueno, necesitamos técnicas como la solución de Forte Record para justamente poder detectar y anticiparnos justamente a lo que es el posible ataque. Pues muy bien, Forte Record. Para entender también la solución de Forte Record es importante saber que los ciberdelicuentes pues básicamente son organizaciones, organizaciones, y como dice la palabra, bien organizadas, muy bien organizadas. Tenemos aquí ejemplos como la organización Lazarus o la organización los Shadow Brokers, bueno, son nombres que ellos nos han puesto, lo hemos puesto nosotros frente a esos ataques que han hecho, esos ataques bastante sonados. Importantísimo, el tema de entender que los ciberdelicuentes no son actores anónimos, todo lo contrario, son actores que están muy bien organizados y que incluso se han especializado entre ellos. Si podemos ver aquí, por ejemplo, hay agrupaciones, organizaciones que se dedican a hacer kits de phishing, otros que se dedican a hacer pues troyanos, desarrollos de malware, otros que básicamente venden los data brokers que venden estas aplicaciones de cabo documentar, incluso tenemos esos concentros que llaman a las víctimas justamente para pedir los rescates y luego también para poder plantear el dinero. Entonces, es importante entender eso, que en organizaciones importantes existen un montón de actores y el tema es que estos actores se tienen que comunicar entre sí. Y eso es un poco también la... pues es nuestro vector de ataque como defensores de entender y de escuchar y de estar en estos foros para ver qué se está cociendo. Esto podría ser posiblemente un entorno o una organización que esté organizada en la parte de la Darnet donde todos estos grupos se comunican a través de la Darnet o a través de Telegrams, a través de canales de civil delincuentes. Desde la parte de Fortinet, pues nosotros nosotros estamos aquí pues igual que estaban los encapuchados anteriores, pues nosotros estamos emitidos también aquí en la parte de estos entornos para poder estar enterados pues básicamente que se cuece en la parte de este entorno de Ciberclima. Con lo cual nos podemos anticipar de una manera de una manera sencilla pero de una manera rápida, porque si se está hablando de un cliente en concreto, de cuántas otras señas se han robado, de cuáles se han robado, bueno, esto lo comentaremos a continuación. Entonces, a continuación también lo mismo que de la parte de Ciberclimchain, pues bueno, un grupo muy conocido que es Lockbit, pues básicamente aquí mostramos cuáles son las diferentes fases que realiza ese grupo de ciberdelincuentes para llegar a su objetivo. Fijaos que lleva por muchas fases, las mismas fases que os he comentado al principio, sea el conocimiento, ese armado, ¿vale? Donde realiza un montón de tareas hasta llegar hasta el final para esa encriptación en este caso. Bueno, esto básicamente es para que quede claro un poco dónde posicionamos la solución de nosotros de Sporty Record. La posicionamos para que solo tengamos esa influencia del ataque en el inicio. Nosotros con la solución de Sporty Record detectamos que básicamente hay unos activos que están expuestos a la parte de Internet y son vulnerables y justamente damos esas recomendaciones para poder mitigar. Nosotros básicamente actuamos casi igual que los ciberdelincuentes y macheamos, también hacemos un match con los datos que nosotros vemos dentro de ese ecosistema. Sí, por ejemplo, vemos que tenemos unos RPs abiertos a Internet o unos subnfcs también abiertos de la parte de Internet para ese acceso por ejemplo típico que dejamos abiertos para hacer una acción el fin de semana no queremos ir a la sede por lo que sea y necesitamos hacer una intervención todavía hay gente que deja esos RPs abiertos esos subnfcs abiertos expuestos a la parte de Internet. Los ciberdelincuentes lo que van a hacer es detectarlo y se van a colar por ahí. Bueno, pues nosotros si lo detectamos podemos coger y avisar e informar justamente para que los administradores de esa compañía bloqueen esos accesos y justamente eso es lo que busca la solución de FortiRecord estar en ese parar el ataque en esas fases de la parte de ataque. Vale, entonces como he comentado a Itor nuestra solución de FortiRecord viene con tres pilares fundamentales. FortiRecord viene de una solución de hace dos años que la compró una solución que se llamaba Wall-on donde bueno donde FortiRecord se fijó que las técnicas se utilizaban para poder hacer esa detección y las técnicas también que hacían también a nivel de cómo estaban involucrados en lo que es la parte de la Darnet o en esos ciberecosistemas pues pareció bastante interesante y matcheaba mucho también con toda nuestra información que tenemos nosotros en lo que es la parte de FortiGard ¿no? Luego haré mención pero bueno FortiGard para los que no lo conozcáis FortiGard es todo el conocimiento de ciberseguridad que tiene Fortinet y que expande a todos sus equipos no solo la parte de los FortiGard sino también la parte de los FortiWeb o la parte de su función de DDR ¿vale? Tenemos mucha información en nuestra nube ¿vale? que nos facilita justamente saber también qué está pasando en la red hay un dato también el 50% de los Fibos del mundo son Fortinet con lo cual no deja de ser una telemetría de incidentes de seguridad brutal que tenemos nosotros y para recibir todos esos datos ¿no? Tenemos esa capacidad de poder recibir todos esos datos más la capacidad también de y eso nos ha forzado también a tener herramientas de inteligencia artificial y de Machiner Ring para detectar de todos esos incidentes cuáles son los de estudio ¿vale? y que tenemos que hacer foco ¿no? Pues esto junto con la solución también de FortiRecon ¿vale? nos facilita esa visión justamente del panorama de la parte de la ciberdelincuencia y bueno entonces en función de bueno entonces la solución de FortiRecon es un servicio es un servicio no es una playa no es una máquina virtual es un servicio de Fortinet que tú lo contratas y básicamente tiene tres verticales que estas son las que ponemos aquí la primera es la de justamente la de la que llamamos la EASM ¿no? que básicamente es ese servicio este es mandatorio que es el que comentaba y todo ¿no? es la necesidad de ver cuáles son los activos de esa compañía de esa infraestructura y ver pues bueno pues qué vulnerables son luego iremos pasando pasando por cada uno de ellos haciendo un poquito más foco en cada uno de ellos pero lo primero es importante saber qué tenemos expuesto a la parte pública y de cuánto somos vulnerables ¿no? el segundo el segundo módulo que ponemos aquí el ACI el Adversary Centered Intelligence pues básicamente es eso es ver es ver cómo nosotros vemos el mundo de la ciberdelincuencia y hacemos como una especie de 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 base de datos disponibles pues justamente para quien tenga esta este módulo de aquí es muy interesante luego lo veremos es muy 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 interesante para pues esos departamentos de shock ¿vale? pues justamente para estar enterados de qué se está cociendo ¿no? en la parte de la DAPnet en esos foros ¿vale? y con esa información pues podemos también ser precavidos ¿no? y luego el tercer el tercer módulo también he comentado ahí todo también una una solución de que estamos comentando que es necesaria que tenga esa protección de marca ¿vale? donde vamos a vamos a analizar pues los varios aspectos a nivel de 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 esas copias por ejemplo de de páginas web que nos pueden estar copiando pues con el afán básicamente de robarnos las credenciales ¿no? o la parte de social media o o incluso la parte de aplicaciones ¿vale? pero bueno luego luego lo veremos ¿no? luego importante también a nivel de grandes rasgos ¿vale? la solución de Force & Recon tenemos pues tres tres nos aporta mucha información a lo que es la parte de CISO nos aporta nos aporta también bastante información a lo que es la parte de operaciones y nos aporta información valiosa también para el tema de las auditorías de cara al CISO básicamente ¿qué nos va que nos va nos va a ofrecer pues básicamente nos va a ofrecer una de una manera rápida que va a ver el estado de todos nuestros activos y vamos a ver también el riesgo que tienen cada uno de ellos ¿a la gente operacionales? pues bueno vamos a detectar esos activos vamos a ver si existen vulnerabilidades pues vamos a ver qué qué importante es esa vulnerabilidad ¿y qué significa eso? todas las vulnerabilidades son importantes pero el tema es que cuando tenemos una organización y tenemos muchos activos podemos tener pues bueno pues una lista de trabajo pues bastante importante y es importante priorizar y nosotros ¿cómo creemos que tenemos que priorizar? pues no en función de la severidad o la criticidad de esa vulnerabilidad que puede ser que sino ¿cuánto está siendo explotada esa vulnerabilidad? porque existen en el pues existen ahora mismo en la parte del mercado vulnerabilidades que son muy 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 graves pero que por ahora no están siendo explotadas por la razón que sea porque sea muy difícil de explotarla porque porque no interese o porque todavía no se ha hecho poco y puede ser que existan vulnerabilidades menos críticas pero que sean altamente explotadas pues justamente con ese con este con este criterio nosotros damos ese puntuaje de criticidad a esas vulnerabilidades que tenemos en nuestros en nuestros dispositivos en nuestros servicios o nuestros assets que luego hablaremos de que es un asset indicando justamente ese grado de riesgo importantísimo y luego pues bueno al final ahí todos lo comentaba esto no es un servicio que se tenga que hacer una vez al año y estar tranquilos no esto debería ser periódicamente las vulnerabilidades no salen cada año las vulnerabilidades salen cada día los activos que se exponen a la parte de la parte pública en función de la organización pues son bastante dinámicos con lo cual es necesario realizar esta monitorización de forma continua y no solo y no solo la monitorización justamente de esos de esos dispositivos con esos riesgos que nosotros nosotros ponderamos con lo que acabo de comentar sino también para ver y de cara también a auditorías demostrar que estamos pues velando justamente por esos servicios públicos y que luego también estamos mitigando resolviendo pues justamente esas recomendaciones que estamos dando recomendaciones hasta el nivel de parcheo de vulnerabilidades de los servicios o incluso de ese robo de credenciales que hemos detectado y que hemos avisado pues bueno pues las acciones que sean pertinentes ¿no? Por ejemplo el cambio de contrasignas de contrasignas que han sido robadas justamente para que no puedan acceder a lo que es la organización ¿vale? Ok entonces esto básicamente es lo que nos ofrece también una solución de FortiRecon a la hora de la parte de CISO la parte de operaciones o a la parte de la auditoría ¿vale? Para entender el primer módulo pues un ejemplo un ejemplo de un servicio que es una aplicación por internet que podemos utilizar que es la parte de Shodan pero antes de ir a la parte de Shodan pues bueno nos vamos a ir a la parte del NIS para ver vulnerabilidades que hay en el mercado y nos fijamos en esta por ejemplo de aquí no es por podríamos coger otra cualquiera pero bueno en este caso hemos cogido cogimos esta para ver pues esta vulnerabilidad que tiene una criticidad de 9,1 pues ver ¿vale? dentro de la parte de Shodan podemos cogiendo este numerito de aquí pues cuántas vulnerabilidades existen cuántas vulnerabilidades Shodan descubre que hay en el mundo sobre esta vulnerabilidad y aquí vemos pues las 7.220.000 9.924 servidores por ejemplo que tienen este CVE una barbaridad pues bueno si somos un grupo de circuncuencia que no somos más locales y vamos a la parte de España pues bueno podemos hacer ese filtro por la parte de España donde tenemos 63.410 activos que podemos atacar ¿vale? y en este caso pues bueno el compañero de Palma quiso también ver en Palma cuántos hay y bueno pues bueno 562 activos con lo cual esto lo que queremos visualizar es que de una manera muy sencilla podemos ver vulnerabilidades que hay activas al día de hoy e incluso activos que están expuestos que son públicos pues esto básicamente es importante pues tenerlos identificados y poder mitigarlos lo antes posible y ya no solo y ya no solo pues en esa búsqueda con la parte de Shodan que acabamos de ver sino que también podemos ver pues bueno tener ese análisis dentro de de cada empresa donde podríamos ver por ejemplo empresas en este caso aparte de Fortinet pues ver qué IPs tienen expuestas qué IPs y subdominios también que podemos llegar a tener luego también importante esa relación y aquí es donde los ciberdelincuentes atacan bastante esa relación que pueden tener las empresas a la hora de cuando hay unas fusiones cuando existe una fusión existe una empresa madre y luego la que es fusionada que muchas veces la infraestructura de esa empresa robada pues bueno se descuida en este caso justamente con este tipo de búsquedas podemos ver esas relaciones de las empresas y podemos ver esas empresas también qué activos tienen y justamente los ciberdelincuentes van a ir ahí van a ir al punto más débil a los puntos olvidados a esas conexiones VPN esas empresas terceras que han sido compradas que bueno que tenían su departamento por ejemplo de seguridad pues bueno que han sido migrados y no se le está haciendo poco a esos a esos a esos entornos con lo cual acabamos de aquí de utilizar herramientas públicas y de una manera entre caminas bastante sencilla hemos podido tener información bastante valiosa y si cogemos toda esa información y la correlamos podemos tener un mapeo de las empresas con las organizaciones que tienen los activos que tienen las vulnerabilidades que tienen incluso las compañías que han sido compradas por estas de aquí por esas relaciones y bueno pues tener esa esa pero pues ya un criterio de dónde cómo vamos a atacar a cierta compañía esto básicamente sería pues un de una una manera simple como los ciberdelincuentes pues van a detectar esos activos de las compañías utilizan herramientas mucho más complejas y propietarias estas son públicas vale entonces a ver así esto ya lo hemos visto vale entonces vamos a ver desde el primer módulo justamente el módulo de EASM justamente hacemos lo mismo que acabamos de ver ahora mismo pero con nuestras herramientas lo mismo que hacen los ciberdelincuentes exactamente lo mismo cogemos y analizamos la empresa analizamos la empresa de estudio porque y miramos cuántos activos tienen expuestos a la parte de internet vamos a como no somos ciberdelincuentes también podemos ir a lo que es la compañía y que nos digan oye cuántos dominios tenéis qué IPs públicas tenéis lo podemos preguntar no hay problema de hecho si lo damos es un ejercicio bastante bueno ¿por qué lo digo? no lo digo para evitar nuestro trabajo porque esa información la cogeríamos seguro pero básicamente con el ejercicio de qué se cree el cliente que tiene expuesto a la parte de internet y qué encontramos nosotros y por todas las pruebas de concepto que estamos haciendo y cuando hacemos pues integramos este servicio en los clientes nos damos cuenta que si el cliente que tenía en mente que tenía que tiene 200 activos expuestos pues nosotros justamente con nuestros descubrimientos y nuestros análisis detectamos muchos más por lo cual eso es bueno porque detectamos puntos públicos que están expuestos que el cliente no estaba que el cliente en cuestión pues no tenía no tenía conestancia por lo cual son puntos de puntos de ataque obvios ¿no? porque no van a ser no le vamos a poner esos parches que son servicios que están que están expuestos y sin tener vulnerabilidad si no conocemos que están expuestos pues los vamos a olvidar y por ahí es donde nos van a meter entonces bueno es importante ¿no? hacer ese discovery y eso lo hacemos nosotros miramos todos los dominios que tienen miramos todas las IPs públicas que tienen todos esos grupos de ASN esas selecciones IPs a nivel de rotamiento para llegar al servicio también lo detectamos tema de dominios subdominios también lo detectamos la parte de certificados también es como he querido explicar no esas fusiones que se realizan esas empresas grandes a esas empresas pequeñas pues muchas veces se roban esos certificados de esas empresas externas que son compradas pues muchas veces por ahí entran a nivel de esas conexiones que en principio seguras a nivel de certificados pero que son vendidas en la parte de la de la parte de la admin o cualquier entorno de estos ecosistemas ¿no? con lo cual bueno primero intentamos todos los activos y lo más importante de todo que ponemos por aquí ¿no? le aplicamos una ponderación a nivel de riesgo ¿vale? justamente para poder focalizar nuestros esfuerzos a la a esos a esos activos con eso hacemos unas recomendaciones y básicamente para la gente de operaciones pueda pueda trabajar y mitigar esos 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 problemas y luego continuamente vamos haciendo una comparativa de lo que hemos detectado ¿vale? frente al otro escaneo pues para ver cómo estamos lo que comentábamos antes en la parte de la auditoría o sea ver cómo estamos y cómo estamos frente al frente al anterior escaneo ¿no? vale pues esto sería lo que dice el primer módulo el módulo de ASM detectar justamente todos los activos de la compañía ¿vale? esto aquí vamos a ver aquí esto es la como os he comentado esto es un servicio no es una playa no es una máquina virtual es un servicio que se contrata sobre la sobre la marca de estudio y donde aquí tenemos los tres módulos la parte de ASM la parte de Brand Protection y la parte de ACI la parte de de esa visión del ecosistema de la parte de de lo que está pasando ¿vale? el primer módulo que estamos ahora aquí la parte de ASM vamos a identificar es un pequeño vídeo donde mostramos aquí como que qué podemos ver con esta con estos módulos pues básicamente vemos los activos aquí a nivel global pues vemos cuántas IPs hemos detectado bueno aquí ya hemos listado pues 373 IPs los 38 dominios ¿vale? los subdominios también que detectamos ¿no? pues aquí básicamente esto es esto es la detección de todos los de todos los assets assets es justamente lo que acabamos de comentar ¿no? IPs, dominios, subdominios un y el tema espera que paro si no me va vale y el tema de pues esos certificados también pues esos son todos assets ¿no? luego aquí podemos ver pues que todos esos assets los vamos a ponderar y los vamos a ponderar con un riesgo ¿vale? que es lo que os he comentado tenemos unos CBOEs y esos CBOEs tienen un nivel de explotación y ese nivel de explotación justamente junto con la vulnerabilidad que junto a lo que se está explotando esa vulnerabilidad le vamos a poner una ponderación a ese asset justamente para facilitar a la parte de operaciones focalizar los esfuerzos en las cosas más importantes también hacemos aquí un mapeo como habéis visto aquí a nivel geográfico de las vulnerabilidades que estamos encontrando a nivel de assets pues justamente para ver que regiones son las más afectadas ¿vale? y luego bueno a nivel de CBOE pues lo que os hemos dicho ¿no? detectamos esas vulnerabilidades sobre esos activos y damos esas recomendaciones a nivel de CBOEs ¿vale? y esta parte también aquí también interesante damos bueno al cliente en concreto un calendario de robo justamente de información de la compañía ¿vale? si hemos detectado pues que se ha robado información a nivel de contraseñas ¿vale? pues aquí damos un calendario de justamente cuándo se han robado incluso vamos a decir con qué metodología se han robado también es importante ¿vale? luego también en la parte de ACI comentar un par de datos sobre este aspecto ¿vale? con lo cual ese es el primer módulo el módulo de detección de todos los activos de la compañía con esa ponderación y esas recomendaciones ¿vale? y esa y esos informes de comparativos justamente para ver si estamos o no realizando las acciones recomendadas ¿vale? el segundo módulo es el de Brand Protection muy importante justamente de cara a la marca a esas empresas pues básicamente que tienen muchos servicios publicados y bueno pues tenemos que de alguna manera protegerlo ¿protegerlo en qué sentido? pues en varios ¿no? tenemos que protegerlo en base a esa copia de esos posibles dominios a esas páginas web bueno pues hay en el encuentro que cogen la página web la cogen la copia le ponen otra IP y redirigen a los usuarios a esa página pues justamente para robarle las credenciales y bueno y luego con esas credenciales pues hacer pues no hacer cosas buenas ¿vale? esa roba de credenciales con la copia básicamente de dominios de páginas web lo mismo con la parte de aplicaciones esas aplicaciones que se venden en las marketplaces pues bueno los diversificadores también copian esas aplicaciones como ponen un nombre muy parecido al original y bueno pues el cliente en este caso se lo descarga y ahí peor todavía porque ahí posiblemente le puede insertar algún código malicioso en el dispositivo donde se lo almacena y pues robo de credenciales acceso a las organizaciones donde ese usuario acceda etc etc ¿no? por lo cual justamente nosotros detectamos tanto la parte de dominios como la parte de aplicaciones cuáles son muy parejas dentro de la parte del mercado y damos la opción al cliente de hacer esos takedown esos takedown como contaba Hitor básicamente es la capacidad de conectar con ese marketplace o conectar con ese proveedor que está dando ese servicio de ese dominio que es muy parejo pero que pero que es evidente que es un fraude bueno pues nosotros con un acuerdo justamente con la parte de con unos más que acuerdo unos permisos ¿no? porque si se contratan ese servicio está claro que el acuerdo está ¿no? con unos permisos por parte del cliente para justamente hacer esa operativa de dar de baja esas páginas web o esas aplicaciones dentro de donde se donde esté alojado dentro de un marketplace lo que sea o dentro de un de quien gobierne ese dominio pues también dando justamente pues esos datos de evidentes ¿no? de que está siendo una página totalmente idéntica con el afán de justamente hacer ese robo de credenciales otro modo también importante en la parte de la protección además de esa capacidad de dar de baja esos servicios tanto de aplicación como de dominios es ver cómo nos ve la parte de la social media la parte de facebook twitter pues ver cómo se está hablando de la compañía ¿vale? eso también nos puede dar una información bastante valiosa de pues bueno si vamos a ser víctima o no si no se nos oye dentro de la parte de la social media no quiere decir que no podamos ser no podamos ser objeto de un ataque pero bueno si no se nos conoce pues bueno pues posiblemente pues por ese canal no vamos a a detectar realmente si vamos a a ser poco ¿no? pero bueno los circunstancias son tan tan arrogantes que incluso en la parte de la parte social media cuando van a hacer un ataque lo publican ¿vale? pues nosotros eso lo monitorizamos y luego la parte de phishing monitoring en este caso como he comentado ¿no? la solución de force teórico no es un servicio y en teoría es totalmente nada intrusivo en lo que es la parte de la organización de hecho pero sí que podemos hacer una pequeña parte que es la parte de force phishing monitoring que lo que hacemos básicamente es poner un programita en un javascript por ejemplo dentro del código de la página web ¿vale? con el objetivo básicamente de si el atacante lo que hace es coger la página web la copia entera la pega en otro lado y la publica pues con pequeñas modificaciones nosotros básicamente pues con esos programas que insertamos ahí pues detectamos justamente que está en otra IP que está en un sitio donde no debiera y bueno también nos informamos a lo que es la parte de la herramienta ¿vale? esto sería por ejemplo una metodología tenemos un montón justamente para poder descubrir esos dominios ¿no? que son plagios ¿vale? y ese sería básicamente el segundo apartado de la solución de forte record ese program protected ¿no? vamos a ir a la parte de la consola y donde vamos a ver aquí donde vamos a ver aquí ese módulo de brand protection ¿vale? vamos a darle aquí el play y básicamente vamos a aquí básicamente vamos a ver lo que interesa que veáis aquí es la parte de dominios que son muy parejos y donde tenemos aquí no sé si lo veis la parte de take downs donde podemos hacer esa baja o esa solicitud de que Fortinet contacte con quien esté publicando este servicio para darlo de baja dándole pues justamente toda la información necesaria para dar evidencias de que justamente es un ataque e incluso también podemos ver aquí pues ese robo de registros MX ¿vale? justamente para hacer para robarnos justamente y revisir los correos esta sería la parte de dominios la parte de páginas web pero bueno lo mismo que podemos hacer en la parte de dominios lo hacemos en lo que es la parte de aplicaciones la parte de roguer móvil apps ¿vale? esta es la parte de phishing para ver cómo si existen campañas o no de visitas hacia nosotros ¿vale? y la última parte es la parte de rogues apps donde vamos a hacer lo mismo que la parte de dominios pero en este caso son aplicaciones que nos vamos a instalar en nuestras en nuestras máquinas que son muy parecidas a los de a los de la marca y bueno que pueden provocar ese problema de robo credenciales ¿no? y en el último apartado justamente cuando hacemos un takedown pues podemos ver el estado del mismo podemos ver en qué estado está estos procesos no son procesos del todo inmediatos y por eso pues damos esta visión en qué estado se encuentra ese takedown ¿vale? esa baja de ese servicio en congé vale pues bueno ya llevamos dos de los tres módulos de la solución de FortiRecord el tema de la visibilidad de los activos con esa ponderación de riesgo y ese y ese continua ese continua comparativa con esos deltas esa protección de marca con dominios y aplicaciones y también visibilidad de que se habla dentro de la parte de social media y luego también esa esa capacidad de hacer los ticlabs ¿no? que hemos comentado y luego la última que es esta parte de aquí la parte de ACI esto es justamente el módulo de FortiRecord donde nosotros visualizamos o toda la información que nosotros recogemos de los diferentes ecosistemas que nosotros vemos o sea no cogemos si toda la información la empujamos aquí en la solución de FortiRecord y le damos visibilidad sino bueno también hay un filtrado de esa información ¿no? información que hemos comentado ¿no? que recibimos porque estamos dentro de la Darnet tenemos acceso también a esos servidores a esas páginas web para este BIN donde se almacenan datos relevantes ¿no? de clientes con traseñas información delicada ¿vale? tenemos también también marcheamos también aquí con información de social media bueno todo esto de aquí toda esta información que recolectamos de todos los de todos los sitios que estamos pues básicamente los 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 recogemos los depuramos le damos un sentido le damos también una veracidad de de cuánto de cierto es lo que están diciendo ¿no? porque detrás de este servicio claro sí que hay aplicaciones y hay automatismos claro que sí si no sería imposible pero luego esos resultados de esos automatismos se analizan y se validan ¿no? como completamos aquí y todo eso de ahí justamente luego se entrega en lo que es la parte de la solución de Fortune Record en el modo de ACI para que esta pueda ser consultada y esto básicamente lo asemeja mucho como si fuese la revista de cibre delincuentes donde podemos ver pues justamente qué organizaciones están siendo las más atacadas o qué vulnerabilidades son las que se están las que están de moda que están atacando o incluso la parte del ransomware pues bueno esas campañas de ransomware que hay pues donde están dirigidas en qué compañías también se están se están se están cebando y entonces bueno y cuáles van a ser también objeto de un ataque ¿no? esto está claro que está dirigido a la marca a la marca en concreto pero podemos ver también cierta información no tan exhaustiva como los dos primeros modos pero sí que podemos ver pues bueno que ciertas empresas colaboradoras que trabajen con nosotros pues puedan estar enfocadas para que tengan un ataque en breve o que estén o que activamente estén atacadas en la actualidad con esa información también podemos ser precavidos y si trabajamos con empresas terceras y vemos que están siendo atacadas pues también podemos hacer ese ese trabajo o esa contención a nivel de esos accesos que puedan tener estas empresas con nosotros ¿no? teniendo esta teniendo esta información y esto es lo que comentaba antes la solución de FortiRecord sí que estamos se basa mucho también en esa información como he comentado aquí de la parte de Adame acceso a la parte de Pastebin social media pero contamos también con la información ¿vale? de nuestro FortiGal todas esas vulnerabilidades que nosotros encontramos entonces eso es cero day que nosotros que nosotros detectamos con nuestra con nuestra infraestructura 1075 cero day la verdad es una globalidad de vulnerabilidades encontradas por nuestras soluciones ¿no? o fijaos aquí también los 145.819 phishings bloqueados por minuto bueno pues con toda esta información de la parte de FortiGal la unimos también o sea la aprovechamos ya que tenemos toda esa inteligencia la aprovechamos también con nuestra solución de FortiRecord para justamente bueno tener esa visión de lo que está pasando y de ponderar también esos ases que hemos comentado antes ¿vale? para ver ese riesgo ¿no? y esta básicamente es la estamos en el tercer módulo en el apartado de ACI donde aquí antes de ver el vídeo porque si esto va a ir a muy rápido no se va a ir a muy rápido pero bueno quiero explicar también muy importante esta parte de aquí aquí vamos a a exponer es muy parecido también a lo que nos daba otro módulo pero bueno aquí en forma también temporal del robo de credenciales de la marca en concreto ¿no? vamos a ver pues cuántas credenciales se están robando y en qué periodo pero también se ponen también esas credenciales cómo han sido robadas si han sido robadas básicamente porque no es un usuario de contraseña que ha sido bien de saber con la técnica que sea o si ha sido a través de un Steeler ¿vale? los que no conozcan el concepto Steeler bueno pues el concepto Steeler básicamente es es un pequeño programita que podemos tener instalado en nuestra en nuestro ordenador en nuestra computadora que lo que nos va a hacer ese Steeler es que se va a meter dentro de los ficheros de nuestro ordenador y continuamente va a estar mirando las contraseñas del sistema y las va a estar publicando de forma periódica hacia pues hacia un hacia un repositorio ¿vale? con lo cual en este caso bueno está muy bien saber que tenemos una credencial robada y que fue en el abril 2022 y que va siendo robada cada vez por tres pero si no sabemos también el método o si no estamos seguros de que esa contraseña realmente ha sido porque había un programa dentro de ese ordenador que se está que estaba mirando las contraseñas y la estaba publicando periódicamente ese reinicio de la contraseña pues de poco va a servir ¿vale? es importante también si tenemos un Steeler ¿vale? nosotros si sabemos que esa contraseña ha sido robada gracias a un Steeler pues también lo vamos a informar ¿vale? con lo cual es interesante también ese tipo de ese tipo de métodos de robo de contraseñas saber cómo ha sido y y podéis decir bueno esto es el Steeler pero bueno yo no me voy a instalar en un programa no pero muchas veces se utilizan por ejemplo aplicaciones que necesitan una licencia y bueno pues hay un cierto grupo de personas que utilizan cracks que están en el mercado pues justamente para conseguir esa licencia bueno pues detrás de ese programita estupendo que te craquea en la aplicación y te da el código de la licencia del programa X ¿no? pues bueno eso no lo hacen gratuitamente detrás hay un detrás hay un interés y básicamente en muchos de los casos detrás hay un Steeler hay un programa que se ejecuta en background tú no lo vas a ver y periódicamente pues justamente está eso si se está buscando esos usuarios esas contraseñas dentro de tu de tu de tu propio relato ¿no? porque muchas veces nosotros también a la hora de acceder a las aplicaciones lo que hacemos es grabar la contraseña cuando accedemos al banco no lo deberíamos de hacer ¿no? pero cuando accedemos a correos o aplicaciones pues muchas veces esperamos a guardar contraseña bueno pues recomiendo no realizarlo porque el robo de ese tipo de credenciales es muy 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 sencillo y con tipos de programas como estos ya bueno pues estaríamos realmente muy expuestos ¿no? con ese tipo de contraseñas bueno pues aquí es lo que vemos ¿no? podemos ver dentro la parte de ACI enfocado a lo que es la parte del cliente es el robo de credenciales y cuáles de ellas han sido robadas a nivel de Steeler ¿no? con lo cual bastante importante ¿no? justamente para luego poder para poder actuar ¿no? de forma de forma de forma coherente ¿no? borrando esas contraseñas resepeándolas sino incluso mejor deberíamos incluso borrar la credencial o ese usuario y crear otro nuevo en el caso de que creamos que es un Steeler pero si es un Steeler pues volverá a ser robada con lo cual es importante saber si ha sido robada a través de un Steeler o el método que sea y aquí pues lo que os estaba comentando aquí podemos ver la solución de ACI muy interesante justamente para esos departamentos que necesitan analizar lo que está pasando en la red a nivel del entorno del cibercrimen donde los podemos organizar incluso bueno hay un desplegable aquí tampoco es a nivel de sectores incluso por regiones y podemos ver pues que se está cociendo a nivel de ciberdelincuencia en esos sectores y en esas regiones que vulnerabilidades tienen que que grupos de ciberdelincuentes están actuando y sobre quién están actuando y bueno pues básicamente yo lo considero como si fuese la revista justamente de ciberdelincuencia donde podemos hacer búsquedas pues justamente que nos atañen a nosotros dirigida también a la parte de los bancos pues podemos ver también el robo de credencias a nivel de tarjetas de crédito ¿vale? lo cual estaría muy focalizado a lo que sería una compañía de tipo banca ¿no? Bueno y justamente pues esto aquí es información de lo que está pasando en la red esas vulnerabilidades también como estábamos comentando dónde se están dónde están actuando con quién se están cebando y bueno información bastante bastante detallada de esa información de ese ecosistema en los cuales nosotros estamos y lo que vuelvo a repetir la filtramos y le damos también ese punto de veracidad no cogemos toda la información y la publicamos también le damos el sentido un poco a toda esa información que nosotros recibimos con nuestras aplicaciones internas ¿no? Bueno es una es una herramienta bastante buena justamente para ver eso qué se está cociendo incluso esas empresas como estaba comentando antes que pueden ser colaboradoras pues a lo mejor ver si están aceptadas o no no vamos a poder ver en concreto esa compañía pero si hacemos una búsqueda y la vemos pues bueno podemos hacer esa podemos estar protegidos ¿no? poniendo medidas frente a estas compañías que pueden estar afectadas y aquí bueno aquí también información a nivel de informes aquí podemos damos esos informes a nivel de esas búsquedas que hemos encontrado a nivel de datos vulnerabilidades si os robo diferenciales también aquí un poco más en texto ¿vale? pues para poder actuar ¿no? y poder bueno mitigar pues justamente los problemas que hemos encontrado ¿vale? bueno lo dicho esto son la solución de FortiRecord son los tres servicios la parte de ASM la parte de Brand Protect y la parte de ACI que hemos comentado son complementarias todas mandatoria la primera ¿vale? pero bueno nosotros creemos realmente que el uso de esos tres módulos hace fuerte pues justamente tener una protección a nivel de marca ¿vale? los tres módulos si queremos saber justamente qué activos tenemos expuestos tenerlos periódicamente analizados ver las vulnerabilidades que tienen las que puedan surgir bueno pues una solución de FortiRecord con la parte de ASM lo vamos a tener cubierto y vamos a poder anticiparnos ¿vale? pues justamente a esas vulnerabilidades que nosotros hemos detectado y que los diferentes cohetes van a detectar ¿no? si se hace enfoco justamente en la compañía y luego la parte de BraProtection justamente si tenemos muchos servicios publicados muchas aplicaciones a nivel de marketplace bueno pues también interesante saber pues ese plagio de información justamente para evitar ese robo de credenciales y luego si queremos estar también un poco al día a nivel de lo que os he comentado ¿no? de qué se está cociendo bueno pues la parte de ACI también es bastante interesante ¿vale? para estar justamente al día de lo que se está moviendo ¿no? dentro de la parte de este mundo de ciberdelincuencia ¿no? que hemos estado hablando ¿vale? bueno pues aquí aquí acabaría mi explicación a nivel del servicio de la solución de FortiRecon de la solución